Con ustedes la tabla comparativa que llega gracias a BetSafe, lo dicho, es el estreno en la FFC para Elvillo Fernández, es el estreno como profesional absoluto para la Million Dollar Boy Martínez, 1.66 y 1.72, respectivamente, combate de la categoría de peso mosca, vamos. Y bien, señores, presentamos la quinta pelea de la noche en los pesos mosca, presentamos en el Rincón Azul, artista marcial mixto, 20 años de edad, su debut como profesional, 1.72 de estatura, 56 kilogramos en báscula, representa ProFighten de Lima, Perú. Le damos la bienvenida a The Million Dollar Boy, Bruno Martínez. Y al otro extremo de la jaula presentamos en el Rincón Rojo, artista marcial mixto, 22 años de edad, un récord profesional de 0 victorias, un descalabro, 0 empate, 1.66 de estatura, 56 kilogramos en báscula, representa True Wrestling desde Lima, Perú. Le damos la bienvenida al bicho, Fabricio Fernández. Árbitro del encuentro, el señor Joel Flores. Bueno, bueno. Claudia Benavente nos dice que es inminente el inicio del primer asalto. El señor Joel Flores, el tercer hombre en subirse esta jaula para la apertura, para el arranque de las estelares de esta FFC 66. Hoy junto a Angelo Capelletti, hoy junto también a James Goscú y John Top. ¡Vamos! La primera del CAR Estelar, damas y caballeros. Tape rojo en sus guantes para el bicho Fernández, tape azul para Bruno Martínez. ¡Uh, uh, uh, uh! Qué buena combinación, ¿no? Patada y agitando las manos también. Golpeando del mismo lado, del mismo perfil, ¿no? Eso. Tuviste ese cambio de patada ahí, empezó con unas lows y ahí a un side kick del estómago, ¿no? Muy bien. Así es. Muy bien. Buen cambio ahí. Bueno, de momento todo se desarrolla de pie. Upa. Sebastián tiene experiencia en la jaula, solamente que su récord profesional todavía no está muy activo. Sí, tiene como 100 peleas amateur con él. Así es. ¿Cuántas? No, no, es una exageración, pero tiene muchísimas peleas con el récord amateur. Muy bien, muy bien. Los he visto en todos los amateurs del Perú, los he visto en el Perú. Yo les cuento que él es tipo mi promoción de amateur. No me digas. Sí. Opa. Bueno, ahí está entonces los pregaminos, los pormenores de estos atletas, damas y caballeros. El intento de Bruno Martínez, Amina Saba Fernández. La pelea se desarrolla en el striking, pero Fernández tiene unos azotes y unos derribes muy impresionantes. El millo. ¡Opa! Se encontraron con esas patadas. Esto sigue. Muy bien. Vamos, están disfrutando esto de pie. Bueno, Robles trabaja su wrestling con el profesor Alvarado en true wrestling, ¿no? Así que en cualquier momento vamos a ver un buen take down por ahí. Bien. Otra vez no se anticipa lo que viene, lo que sigue. Víster Capella. ¡Uy! Cómo patea el billo, ¿no? Cómo un machete de troa ahí. Cuidado con esa parte de derecha de troa. Me dijo Azote, ¿no? Está movido a Milion Dólar Boy, ¿ah? Me dijo Azote Capella. Y ahora la presión sobre la reja por parte de Fabricio Elvillo Fernández. Y bueno, ahí demostrando su lucha, ¿no? Lo lleva a aguas profundas, Jocú. Demostrando la buena lucha que tiene Fabricio Fernández. Y ahora comenzará con el trabajo de Grapp and Pound. Evitando la mayor cantidad de daño. Da Milion Dólar Boy, Martínez. Por encima Fernández. Qué golpea, qué castiga, busca reincorporarse Bruno Martínez. Y ese lockdown ahí a las piernas tipo Khabib, ¿no? Para golpear es una posición bien, bien, bien buena. Vos sabés que es una marca registrada del gran Javib Nurmagomedov, ¿no? Así es. Es una posición muy cómoda para el que está por encima, pero para el que está por debajo es... Y mira ese control del brazo que no te deja defender, ¿no? Te anula. Es total. Sí, 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 sí. Lo está sometiendo y lo castiga. Y el señor Flores está atento y le va a pedir una defensa inteligente porque si no esto se termina rapidísimo. ¿Y cómo se defiende si tiene el brazo atrapado? Capelaron Cómez. Pega y pega Elvillo Fernández. Lo castiga. Uy. A Bruno Martínez. Y entonces busca Cuello. Cuerpo seco, primer asfalto. Cuidado, se viene la segunda defenación de la noche, José Carlos. Y entonces una eternidad por delante. Se viene, se viene a ver. Señoras y señores. ¡Se viene a ver! ¡Se viene a ver! Performance del lado de Fabricio. Lo conozco. Sabía que podría pasar esto. Y nada, feliz por él. Y bueno, ya iba desde el arranque, ¿no? Desde arriba. Lo agarró con un volado. Ya estaba zumbado, ¿ah? Sí. ¡Wow! ¡Qué performance! Me hubiera gustado que ustedes puedan apreciar los derribos que él tiene. Yo he visto unos derribos y unos azotes que él tiene. No, si no te digo que lo he visto en todos los amateurs del Perú. Te lo he visto como mínimo unas veinte peleas. Me dijo cien capelas. Así es. No se baje a veinte tampoco, ¿no? Pero imagínate. No, esas son las que he visto yo. Ah. Pero te han contado cien. Pero por lo menos tiene una... ochenta ya. Pero dale, dale, dale. We are live at UFC Fight Pass. Compañeros. Más na. Más Nike. Más nylon. ¡Va! ¡Viva! Un saludo para todos los amigos del UFC Fight Pass. Acá los highlights de esta soberbia victoria del Villos Fernández. La victoria en la voz de Javier El Cholo. Pasurto. Y bien, señores, esta decisión llega gracias a RMS Visas y Abogado. Y el señor Joel Flores detiene las acciones a los tres minutos con dos segundos del primer round por Mataleón. ¡Ganador! ¡El Villos! ¡Fabricio Fernández! 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 Con la canción que elegiste para salir No como un bicho, como un mal bicho realmente Nos gustó mucho lo que hicieron de pie Pero se acabó con el trabajo de suelo ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo te sentiste hoy en esta noche de FFC 66? La verdad es que Bruno es un peleador muy bueno Lo estudié muy bien Hice mi campamento en True Wrestling Mi lucha, mi striking lo hice en el Team Sendo Y agradecer también a Casa Tayan Que hice mi campamento especialmente Para esta pelea Sabíamos lo que le ofrecía Ofrecía un tie muy pulido Y lo chambeamos muy bien Para mandarlo al piso y finalizar la pelea También a Gigo Miraflores Donde estuve trabajando en mi piso Me contaba Angelo Capelletti Que más allá de que en tu récord como profesional Apenas tengas dos combates Con esta victoria de la noche En el área amateur tienes una vida Cuéntanos un poco de eso Has llegado con mucho oficio esta noche Sí, sí, tengo varias peleas En el MMA amateur En el evento de Pilín Pilín y la mata Siempre me tocó con gente fuerte Nunca escogí peleas Siempre estoy dispuesto a pelear con los mejores Y bueno, creo que mi récord lo demuestra No tengo ni una pelea fácil Ni una ¿Qué es lo que sigue para Elvillo Fernández Ahora con esta presentación? La verdad es que Lo que diga Jackson Lo que diga el FFC Yo feliz lo acepto Contento Y ya bueno Saben que tienen Bastante de mí Por buen tiempo Ojalá que esa vuelta sea pronto maestro Felicitaciones Fabricio Elvillo Fernández Damas y caballeros ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.